Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos en Ringworld con nuestros amigos Smelly, Infrainger y Finn. Bueno, seguiremos como el otro día. Si recordáis, habéis visto los primeros capítulos, pues bueno. Construimos aquí la prisión-enfermería, que tuvimos un fail porque yo pensaba que esto iba a hacer de pared y hemos visto que no. Bueno, pues entonces hay que eliminarlo. Y entonces los planes de hoy, pues yo creo que va a ser preparar algo de defensas porque vamos a tener ya el primer raid y ya acabaremos el establo. Entonces, bueno, ahora los chicos se irán a dormir. Falta Finn. Está cazando la liebre. Finn, a dormir. Venga. Con un poco de suerte el ha herido. Sí, vale. Bueno, pues en seis horas, bueno, cuando se levanten tendremos conejo para comer. Nunca está mal, ¿no? Hay un desayuno rico, rico. Bueno, siguen quedando aquí algunos recursos bastante importantes porque, como comentamos, ya no hay mucho hierro en este mapa. O sea, tocará salir a buscarlo. Entonces, bueno, a ver si Finn se va a dormir. ¿Qué haremos? Que incrementaremos un poco la velocidad. Venga. El vertedero más grande. Porque estos chung, si no los vamos gastando, buf, es que aquí se te puede acumular. Una cantidad, pero inmensa, ¿eh? Pero una cantidad bastante inmensa. Venga, Finn. ¡Vamos! Bueno, iba a decir, habrá que talar algo de madera, pero veo que... Que tenemos bastantes para construir y demás. Estos árboles vamos a quitar, que hace feo. Así podemos dejar como una calle. Y si nos da tiempo también ampliaremos el edificio central. Porque el salón yo creo que se ha quedado un poco pequeño. La cocina, sí. A ver, la cocina... Yo es que siempre he ido a acumular. O sea, acumulo, acumulo, acumulo y eso tampoco puede ser. Y luego aquí. Porque claro, empezaremos a hacer que sí ropas, que sí tal. Pero bueno. Repasemos un momento... Cómo les ha ido el día a esta gente. Infringer, en fin. Bromearon sobre comidas sabrosas. No está mal. Peinados, damas inglesas. Al menos nos lo ha hablado. De las quemaduras. Pero esto fue... Esto fue Infringer. Intentó ahí ligar contando el tipo de heridas que había visto. Quemaduras de primer, segundo, tercer grado. Sí, esto ya lo hablamos, ¿verdad? Joder, qué tío. Es que estoy enamorado de Infringer. Yo creo que va a ser el personaje de la serie. El chico del convento. Joder, es que lo tiene todo. Este tío lo tiene todo. Pues venga. Vamos allá, porque si no esto se nos va a halagar en demasía. Bien, bueno, aquí... Es que aquí... Yo creo que no hará falta ni cultivar el heno, ¿sabes? Porque aquí vamos. Hay pasto para todos los animales que consigamos. Que vamos a ver. Ya está en marcha, ¿verdad, Infringer? Pues venga. Vamos a darle ya normal. Velocidad normal. Eso, tenemos los múfalos para... Para domesticar. Y luego eso, ¿eh? Salvo la libre. Uy, la libre. Se ha ido a morir ya. Que no sale aquí. A ver. Estaba por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí, aquí. Uh, rápido. Fin. Venga, levántate y voy a buscar la comida. Ah, está yendo Smelior, ¿eh? ¿Dónde estás? Vale. Bueno, va para allá. Venga, Infringer, que ya lo tienes esto acabado. Sí, la comida nos creáis, ¿eh? Vamos un poco justos. Venga, vamos a buscar órdenes. Cosechar. Vamos a buscar unos arbustos de esos que dan... como este. Aquí hay de su baja. Ya está, ya está. Ah, mira, por aquí también hay. Bueno, ahora los irán a buscar. La carne ya la conseguiremos más adelante. El chico del convento por fin va a acabar su habitación después de aquí de que llevamos tres, cuatro días. Pues por fin le acabó. Venga, vamos a ponerles el... ¿Dónde está? Taburete no me siña de noche. Así le será un poco más. Le subirá el... Un poco la perfección de la habitación. Han rechazado. Ostras, ¿este también le han lanzado los trastos o fue el que le dijo...? Ya no me acuerdo. ¿Entorno desagradable? ¿Dormitorio horrible? Hombre, el dormitorio está mal. Ahora pondremos... También pondremos las cómodas también. Yo no sé de qué se queja esta gente. Y esto hay que hacerlo lo primero. Infringer, a ver, ven. Ven aquí. Que no vaya a ser que vengan ya. Madre de lo que ha tardado en traer el conejo. Y vamos a poner la barricada. A ver... Esto lo vamos a ampliar por aquí. Pues entonces vamos a hacer... A ver... Podemos aprovechar... Podemos hacer aquí la barricada. Para proteger lo que viene por todo este camino. Pero esto de aquí hay que sacarlo. Porque se nos atrincheran allí y nos disparan. Y nos hacen el lío. Pues venga. Así. Sí, a mí me gustan de este estilo. ¿Sabes? Luego cuando haya más gente... Pues te da para colocar y demás. Aquí vamos a intentar... No coger tierras de cultivo. Venga, hasta aquí. Así. Y aquí... ¿Podemos aprovechar algo? Así más o menos. Y aquí al sur del camino. Pues mira, lo haremos aquí. Y listo. Nada, consume madera. Eso no... No hay problema. Y bueno, ya que estamos... Vamos a poner una trampa de pinchos, ¿no? En principio en las esquinas. Así si hay alguno que venga cuerpo a cuerpo, pues... Se llevará un sustillo. Estos apartos funcionan, ¿eh? No os creáis, ¿eh? Porque normalmente... Bueno, la IA... A ver, tampoco... Tampoco vas a jugar con ella. Pero normalmente es que te vienen en fila. Y que esto... Bueno, muchos ya lo sabréis. Pero... Junto no deja. Veis, siempre hay que dejar un espacio. Pero veis, lo podríamos poner aquí. El siguiente aquí. El siguiente aquí. Vamos, sí, pillan. Pillan siempre. Comidas, ¿qué tal? Bien. Bueno, nos hemos fijado con todo el conejo. Pero vamos, ha tenido que dar... Ha tenido que dar muy poco. Arroz, ¿cómo está? Bueno, les vamos a decir ya que lo cojan. Porque el arroz va bastante rápido. ¿Quién está para...? No, horarios, no. Trabajo. ¿Quién es el...? ¿Quién es? Smelly. Que Smelly ahora mismo cosechando árbol. No. ¿Tiene más prioridad allí o qué? Jolín. A ver. Bueno, la he dado ahora por eso. Pero no. A ver, venga. Acaba lo de cortar. Jugando a la herradura. No. Ven a coger aquí. Hay que coger un poco de arroz. Venga. El arroz es el alimento más rápido, ¿eh? Siempre es el más rápido. Aunque luego el maíz está... Está bastante bien. Ojo, Smelly. ¿Tantas ganas tenías de ir a jugar? Socializando. Pero si no hay nadie, hijo mío. ¿Con quién vas a hablar? Que no hay nadie. Venga, espera. Que te mando... Que te mando el chico... El chico del convento. Y quien era el emprendedor, ¿no? Sí, sí. Qué grandes. Venga, y Franger, ven aquí a socializar con Smelly un poco. A ver si quiere. Ahí, ahí. Venga. Ahí, a hablar. Muy bien, muy bien. Cuéntale, ¿qué le estás contando, Smelly? A ver. Social. Wearing sombreros. Ojo, ¿eh? Claro, como tú llevas el casco ahí que te lo has apropiado. Que te he visto antes. Que te vi al principio. Que te lo habías cogido tú. Ahí, dando envidia, ¿no? Smelly. Te has hecha una figura. ¿Y este qué? ¿Qué hacemos con esto? Bueno. Finn, piensa que tu facción debería tener un nombre. ¿Cómo se llamará? Está claro, ¿no? Los sombrereros o algo así. Porque ya que está ahí obsesionada hablando de los sombreros todo el rato. Sí, ¿no? Los sombrereros. ¿Cómo le llamas a la ciudad? Sadocón. Es que soy dulceo. ¿Qué le llamas? Sombrero de copa. Ostras. Sombrero de copa. Pues así. Hombre, no me vais a decir que no es original, ¿sabes? Venga, Fringer. Acaba el establo. Uy, 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 uy. Esto es sobre todo lo que hay que... Aquí no se le veía el hambre, ¿no? No. Es que este, como esté hambriento, nos irá por el caballo, ¿eh? Porque es que no hay más bichos, ¿no? O hay que pensar en cazarlo. Pero es que... Es que no la jugamos, ¿eh? Es que no la jugamos de una manera, pero... Vamos a cazar esto. Es que necesitamos... Es que no la jugamos. Es que claro, es que está Smelly, que tiene un 3 disparo. Un 3. Y luego está Finn, que no aprende ni a tiros, y tiene un 4. O sea, es que se nos come. Es que se nos come vivo. Bueno, habrá que estar siempre echando un ojo al caballo, porque si no... Se nos lo comerá. Smelly, a ver. ¿A dónde vas? Venga, cocina. Oye, pues vamos a decirle ya... Que en vez de hacer comida sencilla, como ya tenemos... Normalmente si tienes carne y tienes vegetales o lo que sea, ya puedes hacer comida buena. Entonces hazme 8. Así. Y a ver, que entre por lo menos porque salve el arroz. Que no lo deje en la calle. Eso sí. Ya está. Entonces luego, cuando le apetezca, lo cocinará. ¿No? Vale. Infrager. Socializa. Venga. ¿Ya está alcanzando Finn? Sí. A la liebre. ¡Jo! ¡Qué pena, eh! De verdad. Lo que si dijeras que no fuera Zauquete. Que mira, eh. Bueno. Un día esto lo cazará. Pero bueno. ¡Hombre! Más acero. Oye, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta por el mapa. ¿Por qué veis? A ver. Esto es lo que me refería yo. La orden es de construir. Es que el acero nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta... Nos va a hacer falta. Y es que es lo que hemos dicho. Es que no hay. Es que acero hay aquí abajo. Aquí. Y se acabó. Claro, luego se sale. Pero sí. Claro, cuando elegí la ciudad dije... Va aquí en el cruce de los caminos. Pero ahora lo piensas. Y si queremos hierro... Si queremos hay más probabilidad, eh. Pues habrá que ir aquí. A un sitio donde haya colinas. A donde hay más sitio que picar. O aquí. Porque aquí a saber con estos qué pasa. Oye, la ha cazado, ¿no? No la ha cazado, tío. Madre mía. Y Smellia, ¿dónde va? Domesticando múfala. Venga, venga, venga. Esta es la oportunidad. Menos así tener por leche. ¿Qué decís? ¿Que lo conseguirá o que no? Estos para mí son los mejores animales del juego. Aquí no hay mods y no los puedes montar. Pero es este, es este. Es el animal definitivo. O sea, vive un montón. O sea... Claro, también come un poco más. Pero te da leche. Y luego si no quieres plantar el algodón. O sea, con la lana que te da esta es suficiente. Venga, Smellia. Tú puedes. ¿Cuánto tiene de tamil? De animales. Cinco. Venga. Se domestica fácil, ¿eh? Normalmente se domestica bastante fácil. Venga, 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 venga. Tú puedes, tú puedes. Venga. Vamos, vamos. Solo un 15 de pro... Bueno, ya. Bueno, no pasa nada. Oh, pero ¿qué haces comiendo una ración de emergencia? No. Pero esto no lo teníamos bloqueado. ¿De dónde lo habrás sacado? Bueno. Ah, mira. Ya tenemos esto listo. Vale. Pues así. Qué simpático, ¿eh? Ahí comiéndote mi comida. ¿Qué está construido? Smelly sigue aquí con los animales. Mi Frenjer con las barricadas. Y fin. Nada. Cazando. Critical hit. Critical hit. Ha sido un tiro, ¿no? Ah, no. Varios. Pero ha sido uno, ¿eh? Ha sido el tiro definitivo ese. Bueno, desayunaremos conejo mañana. Ah, cogeremos esto, ¿eh? A ver, Smelly, ¿dónde estás? Ya veréis. Le vamos a decir que venga por lo menos a coger unas vallas de esas. Aquí ven. Que cojan... Vamos. Uy. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Esto era obvio. O sea, que estaba aquí. Uy, que lo he parado. ¿Por qué no esto? Sí, habrá algún par de mecanoides o... Ya lo sabéis. El enemigo del juego. ¿Cómo para abrir eso ahora? Vamos. Nos deshacen, ¿eh? Ojo, hasta aquí. Aquí había cinco... Bueno, no pasa nada. Franger, tú puedes. Jo, allí teníamos cinco... Cinco ciervos, ¿eh, no? Los perdimos ahí ruidmente. Bueno, en cuanto tengamos... Cuando tengamos los búfalos, la comida se acabó. O sea, eso se acabó definitivamente. Les ponemos una luz. A ver, que no tenemos... No hay problema de madera, ¿no? Igualmente vamos a decir que está en algo. A ver, que haya sido curioso. Algo que también nos impida luego a la hora de disparar. Por ejemplo, aquí. Y aquí. Así. ¿Y en dónde vas? ¿Cómo transportan los libros? ¿Ha cazado otra? ¿Qué hacha, no? Ahí ni nos habíamos dado cuenta. Ahí ha cazado todo. Venga, bien. Bueno, este árbol... Igualmente hay que quitarlo. Me da una rabia los bichos ahí cuando están comiéndonos ahí las cosas. Pero bueno. Ah, claro. Es que está con las trampas. Es verdad. Pues sí, sí. Hay que... Hay que talar madera. No, este no. A ver. De estos que este... Este... De estos que están al 100% quedan un poco más madera. Vale. Venga, gente. ¿Todos a dormir? ¿Quién falta? Fin. A ver, Fin. ¿Oyes hablo con alguien? Oh. Ostras, pero es que nos perdemos aquí las cosas mejores. O sea, ¿cómo que intento de romance hablando sobre guadañas? Que no queda mucho para que os muráis, hombre. Bandidos, maestros amigables... Y entrenamiento de Fin. Ah, entretenimiento. Venga. Pues otro día más, gente. Quitamos esto, ¿no? Sí, estos árboles así cerca. Puedo tenerlo un poco limpio. Vamos. Caballo duerme, ¿no? Cassius, el romano. Aquí está. Oye, a ver si te conseguimos algún otro caballito por ahí, ¿eh? Mira que es mala suerte, ¿eh? Que hemos tenido jacks y hemos tenido de todo. Me da que lo tendremos que comprar. Venga. Bueno, nuestros chicos están ya desayunando. Fin ha desayunado. Sí, ¿no? O sea, estaba ahí con la velocidad rápida en el primero. Sí, sí. Pues oye, ¿eh? Me tenéis que hacer ahí una comida buena. Fin está llevando mallera. Infrainger también. Venga, la múfala. Buah, yo creo que eso es la clave, ¿eh? Hay que domesticar la múfala ya, como sea. Ha cargado con bastante arroz, ¿no? Equipo. Sí, arroz 18. ¿Dónde nos queda arroz? Bueno, 32. Vamos a hacer otro campo, ¿eh? Vamos a hacer otro campo de arroz, que el arroz siempre viene bien. Aunque bueno, ese es Mery la que lo tiene que hacer. ¿Tan grande? No, sí. Siembrame arroz. Ah, y les tenemos que decir, es verdad, se nos ha olvidado esto de aquí. Smelly, ¿estás ya ahí? Sí. Ah, qué lástima, jolín. Quería ahí guardar la captura y se habrá visto todo. Pero bueno. Hombre, es que es la miniatura, ¿no? Es Melly aquí dando de comer a todos. Lo hacemos así mejor en la captura, ¿no? Así. Al menos no se ve la pantalla esta. Venga. La tenemos, la tenemos, gente. Nuestra primera múfala. Venga, al establo. Igual que el caballo. Bien, bien. Bueno, pues ya tenemos leche. Y luego eso, a ver. Cómo estaba el pasto, pero vamos, aquí no hay problema. Yo creo que no hay problema de... No, no. La expandirárea. Jolín, nunca la encuentro. De sobras. Incluso podemos hacerlo un poco más. Sí, pues yo qué sé. Lo hacemos hasta aquí. Así al menos se comerá el borde del camino. Aquí que tenemos caliza. ¡Oh! ¿Y esto? ¡Esclavistas! ¡Qué gente! No las tendríamos ni que dejar pasar. Bueno. Bueno, dejaré por los principios de momento porque son como 15. Esclavistas, vamos. Estos son tribales, ¿no? Al rollo. Ah, esto lo vimos el otro día, ¿dónde estaban? Pues nada, comerciaremos. Era Finn, ¿verdad? Que tenía la... Socializar este. Sí, socialización 11. Sí, pues Finn va a ir a... A comercializar. No tenemos... ¿Qué tenemos? Bueno, podemos empezar a gastar algo de plata. Pero bueno, lo que más casi nos interesa a lo mejor es un caballo. Un caballo para ir sacando potros. Porque el resto... Y el resto nada. Venga, y Franger, tú puedes. Lo que pasa es que ahora Smelly estará cocinando, ¿no? Venga. Es comidita rica ahí. Hay algo más para cazar. Vamos a cazar dejo. Es que... Comerte el burro. Un burro como que no. Vamos a comer los conejos primero. En fin. No estás muy lejos, ¿no? Vale. Grande. A ver, ven. Tradeame con este. Bueno, de momento lo que teníamos pendiente lo hemos hecho, ¿no? Tenemos esto cerrado. Tenemos el establo. Sin techar. A ver. ¡Ah, que me venden gente! Oye. Oye, pues es que... A ver, necesitamos gente. Eso es así. Lo que pasa es que obviamente no me gusta comprarlos. A ver. Médico no. Porque ya tenemos... Ya tenemos uno. Hombre, uno de disparo nos interesa, ¿eh? Que no tenemos a nadie, ¿eh? Este es espía. A ver, Takumi. ¿Qué espía? ¿Qué es esto? Lo que espía es este. Soy el profesor, vamos. Ya lo sabía yo que nada. Demon. Oye, pues nada, ¿eh? Nada, nada. Digo, a ver. Digo, yo no estoy por comprar gente. Pero claro. O sea, digo, es que necesitamos alguien que dispare. Pero es que tampoco lo hay. Nada, nada, gente. Gracias por venir. Ha sido un placer. La múfala. No, no hace falta en el cero obediencia. Bueno, vamos. Que esté comiendo por allí y ya está. Franger, hoy he socializado con alguien. ¿Vas a ir a hablar con los esclavistas? ¿Vas a hablarles sobre quemaduras y cosas así? Hombre, esto lo conseguiremos. Tranquilo, esto lo haremos. Ojo, ¿eh? Duizinen. Podría ser... Bueno, se entiende más oso. Gaviota. Las noticias. Simio. Negro. Disparo. Takumi. Jotakumi. Es que ya verás, ¿eh? Este era el que era el espía, pero no tiene disparo. ¿No? Niño espía. Ah, pues este es como en Juego de Tronos, ¿no? Como decían, los pajaritos, ¿no? Esos que se chivaban de niños espía. Porque los niños, ¿ves? Los niños presumen de ser inocentes. Lo que lo hacen es ser espías. Buah, esto es como en Juego de Tronos. Los pajaritos, esos... Los chicos esos que utilizaba el... El eunuco. No me acuerdo cómo se llama. Juego de Tronos. Madre. Qué final. No hay ninguna serie que acabe bien, ¿eh? Ya todo empezó mal con Perdidos. Con Lost. Eso sí que fue la mayor estafa de la historia. Pero bueno. Es que yo creo que la única serie que más o menos ha acabado bien es Stargate. Que ya lo subiremos al canal. Si queréis, haremos una serie de Stargate. Bueno, el SG-1 no, pero ahora nos quedaremos el SG-30 o 32. Esa serie acaba bien. Sin pedir nada raro, pero acaba bien. A ver, le sacaremos. Estos granitos de aquí. Por aquí no hay más granitos, ¿verdad? No. Siguen construyendo. Bien. Pues nada, ha quedado un episodio así curioso, ¿no? Más o menos solo nos falta por acabar esto de aquí de las defensas. Y yo creo que en el siguiente capítulo, pues eso. Dejaremos a Infrager construir aquí y empezaremos aquí la ampliación. Y un poco más adelante la electricidad. Porque aún no nos hace falta. Porque veis la comida. Poco a poco la iremos sacando. Tarda cuatro días estos, ¿ves? Estos dos. Así que... Así que eso, chavales. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, estamos aquí empezando. Toda la ayuda es buena. Suscribiros, dadle a like, dadle a la campanita, distribuirlo. Vamos, lo que queráis. Y nada más. Espero que os haya... Que os haya gustado. Y hasta pronto.